Y ahora que parece que todo termina Presiento que ya no te anda Ahí por la calle del rencor del querer Algo que se fue de una mano Aquella consiento volando Volando se fue Y ahora que si tu mirada brilla y que ¿Qué debo hacer si tu me fugas y no quiero volver? Es tan duro morir para nacer Tan triste volver para empezar Desangrado acabé En la batalla del amor Castillos de arena caerán Las torres más altas bajarán Sirenas a la alba sonarán Al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar En puertos lejanos dormirá Descansa paloma Destiñe tus alas Y echa a volar Y echa a volar No seré Ahora si antes no he sido Intento creer que has querido De lo que un día pudo ser Y se fue Capricho de un sabio destino Como quien deja una rosa en un libro Que salva mi piel Y ahora si tu mirada brilla y que ¿Qué debo hacer si tu me fugas y no quiero volver? Es tan duro morir para nacer Es tan triste volver para empezar Desengrado acabé En la batalla del amor Castillos de arena caerán Las torres más altas bajarán Sirenas a la alba sonarán Al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar En puertos lejanos dormirá Descansa paloma Destiñe tus alas Y echa a volar Castillos de arena caerán Las torres más altas bajarán Sirenas a la alba sonarán Al ver que has llorado de verdad Tu barca se pierde en el mar En puertos lejanos dormirán Descansa paloma Destiñe tus alas Y echa a volar Y echa a volar Y echa a volar